Música Hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo Díaz, guía registrado en Senatur de la región de Magallanes. Hoy les voy a presentar el trekking de la Sierra Masle, junto con la Laguna Azul que se ve allá al fondo. Un maravilloso lugar en el sector nororiente del Parque Nacional Torres del Paine. Espero que lo disfruten. Distante a 118 kilómetros de Puerto Natales, saliendo en dirección norte por la Ruta 9, en el cruce hacia la Cueva del Mirón, seguir en dirección hacia el Pueblo de Cerro Castillo. Por este último pueblo fronterizo, seguir la rotonda en dirección al Parque Torres del Paine. El cruce de la Ruta 9 con Senatur de Guido dolará a la izquierda por la Ruta I-150. Antes de llegar al cruce con la Ruta I-156, se encontrarán con el Mirador del Lago Sarmiento, con una gran vista del lago del mismo nombre y con la cordillera Paine de fondo. Seguir por la Ruta I-156 en dirección a Laguna Marga. En el siguiente cruce, continuar hacia la derecha por la Ruta I-160. En el límite con el Parque Nacional Torres del Paine, tomaré el camino por la derecha, que lleva al hermoso sector de Laguna Azul, después de aproximadamente una hora y 45 minutos de viaje en vehículo. En el viaje, se observarán una gran cantidad de guanacos cercano al camino vehicular. Puedo llegar con agencias contratándolas en Puerto Natales, en su vehículo propio o en uno de arriendo. Cualquier tipo de vehículo puede acceder a este sector, que cuenta con estacionamiento. Además, hay portería y guardia de CONAF con guardaparque todo el año. Existe infraestructura de baños con ducha, área de camping y picnic. Este sendero lleva el nombre Masle en honor a los hermanos Janko y Stoyan, Masle Martinici, quienes ocuparon los subcampos de las lagunas Smok y Escondida, trabajando principalmente ganado vino por 15 años, hasta que en 1975, estas tierras pasan a ser parte del Parque Nacional Torres del Paine. Realizar este sendero es importante contar con los elementos básicos necesarios. Zapatos de trekking, ropa adecuada para caminar, bloqueador solar y anteojos para el sol. Adicional a esto, se puede llevar bastones de trekking y vinculares. Sendero de 5 kilómetros de largo, que puede tomar entre 2 a 3 horas, dependiendo de la capacidad física de cada persona, comienza a 50 metros pasado el sector de camping y baños. En dirección hacia los faldeos de las sierras, entre bosques de Lenga y Ñirre, matorrales de Calafate y Mata Barrosa. Con una pendiente no muy pronunciada, se accede a un mirador con una vista espectacular de la Laguna Azul y las Torres del Paine. Es un sendero de dificultad media, donde se llega a una altura máxima de 411 metros, con una diferencia de altitud de 175 metros. Al realizar este sendero, se obtiene en una de las mejores panorámicas de las Torres del Paine, en un ambiente con escasos turistas, lo que le da un valor extra al estar completamente solo con el entorno. Este hermoso mirador de Sierra Masle, me despido de ustedes, y con relatos de guías en la turn, nos volveremos a encontrar. Hasta una próxima. ¡Gracias!